Estás en la cima. Escrita por Zig Ziglar. Traducción y narración por Michael Arce. Tú estás en la cima cuando comprendes claramente que el fracaso es un evento, no una persona, que ayer terminó anoche y hoy es tu nuevo día. Cuando te has hecho amigo de tu pasado y estás centrado en el presente y optimista sobre tu futuro. Cuando sabes que el éxito no te hace y el fracaso no te rompe. Cuando estás lleno de fe, esperanza y amor y vives sin enojo, avaricia, culpa, envidia o pensamientos de venganza. Cuando eres lo suficientemente maduro como para retrasar la gratificación y cambiar tu enfoque de tus derechos a tus responsabilidades. Cuando sabes que el no defender lo que es moralmente correcto es el preludio de ser víctima de lo que es criminalmente malo. Cuando estás seguro de quién eres, de modo que estás en paz con Dios y en comunión con el hombre. Cuando te has hecho amigo de tus adversarios y te has ganado el amor y el respeto de quienes te conocen mejor. Cuando comprendes que los demás pueden darte placer, pero la felicidad genuina llega cuando haces cosas por los demás. Cuando eres agradable con el gruñón, cortés con el grosero y generoso con los necesitados. Cuando amas al desagradable, das esperanza a los desesperados, amistad a los que no tienen amigos y aliento a los desanimados. Cuando puedes mirar hacia atrás en el perdón y avanzar en la esperanza, compasión y gratitud. Cuando sabes que el que sea el más grande entre ustedes debe convertirse en el servidor de todos. Cuando reconoces, confiesas, desarrollas y usas tus habilidades físicas, mentales y espirituales que Dios te ha dado para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad. Cuando estás frente al creador del universo y él te dice, bien, buen, siervo y fiel. Estás en la cima.